Los 38 jugadores que han portado el histórico número 9 de Real Madrid desde la temporada 1932 hasta el año 2023. El primer jugador en portarlo fue Manuel Olivares, José Samier, Fernando Ceñudo, Manuel Aldana, Pruden Sánchez, Pajiño, Javier Marcet, Sabino Ainaga, Luis Moloni, Pachichu, Roque Olsen, Alfredo Di Stéfano, Raymond Copa, Ramón Grosso, Amancio, Juan Planelles, Santillana, Pirri, Lauren Conigran, Francisco Pineda, Isidro Díaz, Emilio Butraeño, Hugo Sánchez, Sebastián Lozada, Adolfo Aldana, Rafael Gordillo, Luis Enrique, Fernando Hierro, Iván Zamorano, Alfonso, José Amavisca, Davor Zucker, Fernando Murientes, Ronaldo Nazario, Roberto Soldado, Javier Saviola, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Y recuerda seguirme para más contenido.